Bajo el cielo, la ciudad se piensa y no mirar ¿Cómo dice? La noche, todo lo que quiero es mirar Solo espero, esta vez puede llegar Acercar los días sin comenzar Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Tengo el río y en todo lo demás Me enloqueces, pero que me empiezo a enamorar Solo espero, esta vez puedo acompañar Y así comenzar Bajando, jalando Enloquece, te diré, te diré, te diré Tú, baby, no, 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 no ¡Gracias por ver el video!